¡Contacto! ¡Cargador Estego, contacto! ¡Cargador Tricera, contacto! ¡Cargador Raptor, contacto! ¡Energiza! ¡Desalta el poder! ¡Guau! ¡Nos vemos geniales juntos! ¡No se crean! ¡Tienen mucho color! ¡Pero con espíritu de dinosaurios! ¡Sí! ¡Espero que peleen tan bien como hablan a Coro! ¡A ellos! ¡Es hora de ponerse salvajes! ¡No! ¡Mi puntería es perfecta! ¡Yo nunca más! ¡Cargador Tino, contacto! ¡Energizar! ¡Láser Tino Barfer! ¡Dino Sables! ¡Morto de Tino Cargador! ¡Combinad! ¡Láser, de poder! ¡No son un bares para mi fuerza! ¡Láser, de poder! ¡Pah! ¡Sabía que estas habilidades me serían útiles! ¡No, no lo harás! ¡Cargador Raptor, contacto! ¡Dino Sable! ¡Corte de poder! ¡Rifle Dino Sable! ¡Sisparo rápido! ¡Uno para ti! ¡Uno para ti! ¡Tienes que ser más rápido! ¡En el Pizar! ¡Láser Dinomorphe! ¡Yo me encargaré de él! ¡No, si me encargo de ti primero! ¡Uno, dos, tres! Oye, dime qué te parece esto. ¡Sí! ¡Mi medallidad! ¡Vamos, Rexy! ¡Encárgate del último Bibisor! ¡Bien! ¡Ahora acabemos con este fenómeno helado! ¡Juntos! ¡Cargador T-Rex, contacto! ¡Los congelaré! ¡Vamos, Rexy! ¡Acabemos con él! ¡Energizar! ¡No funciona! ¡Láser Dinomorfer! ¡Ataque final! ¡Me derrito! ¡Monstruo extinto! ¡Gracias, Rexy! ¡Estas son geniales! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Tú también, Rexy! ¡Nadie va a creer esto! ¡Esto no puede ser! ¡Hola, ya volvimos! ¿Puedes enseñarme a mover así la espada? ¡Venciste ese monstruo! ¡Mejor tú enséñame! Me alegra que estés con el equipo ahora, pero yo... Tranquilo, aún te daré tus brontoburguesas. ¡Dios! ¡Esperen a que le cuente esto a mi hermano! ¡Incorrecto! ¡Nadie debe saber qué es lo que hacemos! ¿Entendido? ¡Prometido! ¡Guardián! ¡Ese monstruo que vencimos no era Fury! ¡Dijiste que no había otros monstruos en la Tierra! ¡Ese monstruo pertenece a Sledge! ¡Un despiadado que hace recompensas! Hace 65 millones de años le oculté las energemas, las que Kendall me ayudaba a localizar. ¡Sledge ha vuelto! ¡Él destruirá lo que sea para obtener las energemas, incluyendo a ustedes! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Cuál de ustedes, monstruos arnosos, podridos y diabólicos, puede destruir por mí a un Power Ranger? Doblaje hecho en México por The Dover Flash. Just listen. ¡Suscríbete al canal!